La obra la vamos a concretar una vez que tengamos el recupero de las cuadras que hemos largado al cobro y hagamos de una reserva de capital, o sea, vuelvo a decir, fue un arranque en el cual me hago cargo de los errores y quizás no debería haber arrancado, por lo tanto a partir de ahora, una vez que tengamos, vamos a tratar de mantenerlo para generar el menor problema posible a nuestros vecinos y a partir de que tengamos las reservas correspondientes para poder hacer el resto de la obra, la haremos. ¿Esta obra se hizo anticipadamente a lo que indican los procesos legales? Así es. Sí. ¿Lo hizo la empresa o fue la orden del municipio? No, el municipio no dio la orden, pero una vez que arrancó y ya se había hecho parte del movimiento de suelo, en vez de volver para atrás, decidimos seguir. Decidí seguir, no decidimos, decidí. ¿Y esto ocurrió algo similar también en otro sector de la ciudad? Usted está refiriendo a lo que es el consorcio de la calle Conesa y el sector. En ese sector la empresa arrancó por cuenta propia y nosotros fuimos, lo frenamos, lo notificamos de que frenara porque debería presentar todos los papeles como corresponde. Tuvo una segunda intención de arranque en el cual fuimos con el concejal Filippini y citamos al abogado de la empresa para notificarlo de la situación cual era, que hasta que no estuviese presentado tanto y conformado el consorcio con los contratos realizados, no podía avanzar con la obra. Situación en la cual ahora estamos esperando que nos traigan el listado en conformidad, certificado por escribano de los frentistas, por un lado, y por otro lado, cosa que sí ya está presentada, la documentación técnica correspondiente a tres cuadras del sector. ¿Va a haber alguna sanción para la empresa? En primera instancia pararon las obras y la idea es que mantenga y estar notificado y que mantenga. Próximamente si llega a tener algún tipo de actuación fuera de la autorización por parte del municipio, sí.